¡Hola! ¿Qué será? Que no cabe. Llego de hecho para acá, coño. El Hayakiri. Bueno. Ahora va el otro. Bueno. Lo primero, apunta aquí al reloj, nene. Mira la luz que tengo. Se ha acabado. No tiene límites tu tontería. No tiene, gracias. Ninguna de las tres. La tontería es gratis. Bueno. Son las doce. Ya se habrá visto en el reloj. Son las doce y veinte. Y estamos haciendo el cuarto vídeo. De la quinta ruta. La quinta ruta. No, la sexta. La sexta, la sexta. Es la sexta. Ah, es la sexta. La quinta ruta. Bueno. Ya lo dijimos en la quinta ruta. No hagáis más tonterías. Porque... Que no abren más parques, joder. Ya, no, no. Esto a mí me cabrea. Porque no. Esto sí lo veo bien porque pintar no es nada malo. Lo quiero. Es muy bonito. Lo quiero. Parece... Cambia en las letras y pones locuendo. Es lo quiero. Hay una I en medio. Lo quiero. Como pone aquí un corazoncito. ¿Quién la haya pintado? Me mola. Bueno. ¿Qué queréis hacer? Porque a mí eso no se me ocurrió, ¿no? Dani. Dani, por favor. Que vas a tirar tú también. Que no vamos a dar ejemplos, coño. Uy. Se me está... Se me... Me entra frío por aquí por el guante, ¿eh? Le voy a tener que decir a mi madre que echa aquí un cosío. Bueno. Va a haber un ruta con dos cosíos. Vamos a hacer un poquillo de cara esto. Porque como no sé, os ocurre, ¿no? Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado cuando y muda la plaza, Fran? ¿Qué te estás riendo? ¿Qué es esto? Nada. No pone nada. Cuando... Es que es muy raro este muchacho. El que está grabando lo mismo. ¿Cómo se llama este que está grabando? Dani. ¿Cómo era? Adin. Adin. ¿Adin? Aladín. 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 Adin. Dani. Adin. Adin. No, Jadin. Se llama Jadin. 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 Jare. 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 Jare Krishna. Jare no. No, Jare. No. Este es el tío. Este es el muchacho. El muchacho este hace más tontas cuando tiene la cámara. Cuando no se lo ve. Claro. Cuando está, cuando se le apunta con la cámara, está. Bueno. Más recio que un militar. ¡Au! Nunca mejor dicho. Venga, Pito. 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 Vuela mucho decir pito antes de pitar. Yo soy muy ecológico. Voy a tirar esto a la basura. ¿A cuál? A ver que le den por culo. ¿Qué pasa? Eso falta personal. No. Falta personal es esto. ¿Qué? Ha sido dos tiros y la puta calle. No. Esto es bonus. Pues eso. Que ha llegado también lo de baloncesto también. Bueno. ¿Qué ha pasado en el parque? Digo, en la plaza. En la plaza. Nos saludan. En los baños de masa ya me han dado cuenta de que me gustan. Nos han saludado cuatro tíos vestidos de Hello Kitty. De Hello Kitty. No sabemos quién era, de verdad. Suponemos que era lo mismo que en la tercera ruta dijeron eso de la ruta y queríamos que eran hijos de puta. Quería que nos decían hijos de puta. Puede ser. Tenían lo mismo. Bueno. El caso. Que no sabía yo que estaban tan currados los disfraces. Ahora en casa. Sí, la verdad. Espectacular. El de Animus me ha gustado. Anonymous. Eso. Anonymous. Luego al día siguiente. Un reo currado. Si lo estáis viendo, mis felicitaciones. Luego al día siguiente se etiquetan en las fotos con su nombre real y de la mierda. Anonymous. O se etiquetan. Se hacen las fotos y la etiqueta de ti me la pongo yo y la tuya me la pongo a ti. Las movidas esas, ¿sabes? Las personas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos veis por ahí. Todos los que veis la ruta y los que nos seguís. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Muchísimas gracias a todos. Sí, la verdad es espectacular, ¿eh? Y Diego, lo nombro, venga, Diego. No, 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 no. Da igual, si hay muchos ciegos. Chiste sobre Diego. No, 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 no quiere, no quiere, no quiere. Ya, coño. Oye, que agredieron mi tal delincón. Tú no eres militar, hombre. Y aunque cuando seas militar, te voy a pegar también. Hostia gorda. Tengo la patica de los dos, tío. Y tú no vas a tener, para mí no vas a tener el aura ese que te he dicho. Yo te voy a dar una hostia y vas a aparecer allí en Antequera. Sí, así yo quiero. A lo que iba. Oye, Gallego. Un saludo a Guacho, eh, Mihai, eh, Josemi, Rubén, toda la peña esa, arriba España. Que un hijo que nos diga, arriba España, es una cosa espectacular. Espectacular. Ey, ey, graba, Dani. Si te estoy grabando. No, graba. Ey, 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 ey. Gallego, ponte. No. Está de mierda, está de mierda de pájaro. Ponte el Iper. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces vas a usar lo de militar? A ver, además, ese casi no está manchado. Ponte, ponte para allá. ¿Por qué? No, 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 que te pongas, te sientes, te sientes, te sientes. Que me voy a caer. Siéntate, siéntate. ¡Que no, no te siento! Porque tú eres muy juta. No, yo te devuelvo la que me haces. No, no, no. Pero yo como estoy atento, pues no me la vas a hacer. ¡Bú! ¡Ah! ¿Cuántas llevamos, Dani? 6 minutos. Pues, bueno. Estamos a puntito de terminar la penúltima ruta de la temporada. El próximo video lo tenéis aquí abajo. Por favor, dadle a la publi. Es que somos muy pe... Somos muy pesados, pero por favor, dadle a la publi. Es importantísimo que le deis para... ¡Wiii! 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 ¡Tu eres tonto! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Si salís los dos, no os preocupéis Maricos recio, el mar al mejor precio ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Esto es la hostia, tienes visión 360 ¡Hijoputa! Este me ha hecho daño en el tobillo Matarle cuando le vea ¡Cagao! ¡Es un cagao! ¡Cagao yo! ¡Me cago en la hostia! ¡Nos vemos en la parte final! ¡Hasta luego!